Eh, eh, niña, niña Atrás de él veo que tenía Se descuidó y no fue culpa mía Eh, eh, bebé, eh, eh, déjate Eh, eh, bebé, eh, qué vamos a hacer Papi, éstate tranqui, que la bichota te recoge en el banchi Rosa y tú tengo el pelo y los panties Abaí tú también, pero solo pa' ti Esperándote, es una chulería Se la probé, que eres pa' y la sabía Esta mejor de lo que yo creía Esta más rica que la que tenía Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué En tu culo chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Antes de él veo que tenía Se descuidó y no fue culpa mía Eh, eh, bebé, eh, eh, déjate Eh, eh, bebé, eh, qué vamos a hacer Eh, eh, bebé, eh, déjate Eh, eh, bebé, eh, qué vamos a hacer Baby, te me cuidas De este culo no te olvidas No me digas, puta, el error fue tuyo y la vida es mía Baby, te me cuidas De este culo no te olvidas No me digas, puta, el error fue tuyo y la vida es mía De este un dato, es una chulería Bia, 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 um Baby, 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 um Da Half E Well No, 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 no. Pichota Season